¿Por qué Bitcoin está subiendo otra vez cuando todos estamos esperando un desplome? ¿Es simplemente un fake out? ¿Es un break out? ¿Vamos para arriba otra vez? ¿Vamos para abajo? ¿Es una trampa de las ballenas o simplemente la gente quiere comprar, comprar, comprar? Sobre eso voy a hablar hoy en este video. También noticias sobre algo que hace dos años ya estamos esperando, la moneda de Facebook Libra. Quédate entonces hasta el final. Me llamo Ronnie Rorick. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo todos los días publico puntual y confiable como un reloj suizo videos sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora, ve para abajo, suscríbete, activa la campana. Y si estás suscrito o si no estás suscrito, no importa, pero rompe este botón de los likes. Rómpelo, rompelo, rompelo. Ya recubré mi computadora. No me convence mucho, pero ya mandé averiguar. Voy a comprar nueva computadora, nueva cámara. Voy a comprar nuevo micrófono para tener mucho, mucho, mucho mejor calidad aquí en mis videos. Y todo lo que he hecho en los últimos días, la verdad, hasta a mí me sorprende. A ti te va a sorprender mucho. He hecho muy, muy buenas alianzas. Tú sabes que yo estuve con Didi, con el hombre que vendió todo, 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 todo y entró a full en Bitcoin. Entonces, en los próximos días vas a recibir bastantes noticias que te van a gustar. Déjame tu billetera. Voy a hacer dos veces a la semana un sorteo. Un sorteo donde yo regalo 50, o tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Mañana voy a hacer dos sorteos y lunes voy a hacer dos sorteos porque ya lunes básicamente debo cuatro. Y yo no soy de las personas que prometen y luego no lo cumplen, sino todo lo contrario. Siempre cumplo por encima. Y eso lo vamos a hacer mañana dos sorteos. Quédate pendiente todos los videos que habíamos dejado atrás desde el último jueves, jueves, sábado y también el lunes. Y voy a regalar, obviamente, una vez por las tardanzas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a entrar. Mira, tú ves aquí Bitcoin ha subido 4%. Está todo en números rojos. Inclusive aquí, Coin 360, el heatmap, la mapa de calor. El mapa de calor siempre está un poco atrasado. Realmente ha subido más. Estamos por encima de 17,750. Ethereum también me ha sorprendido. Ethereum ha subido 5.42%. Ripple, otra vez Ripple. Hizo un buen bounce en 50 centavos. Está 62. Sobre Cardano. Voy a hablar en este video también. ¿Por qué Cardano ha subido? En general, estás viendo que todos, todos, todos están en números verdes. Todos. Link también. Link en 13 dólares 11. Y sí, bastante contento. Yo creo que tú también. Esos días cuando ves todo en rojo, todos están siempre muy, muy, muy molestos y muy tristes. Por ahí que han comprado y las monedas han bajado. Pero realmente es un buen día. Tienes que en esos días comprar. Los números rojos, cuando todos tienen miedo, tú tienes que comprar. Y realmente hoy, en esos días verdes, tienes que tú vender. Yo te voy a mostrar aquí un poco el escenario. Yo estoy haciendo ya trading con una nueva exchange. Estoy probando dos exchanges. Me contactaron. Yo antes no les hacía caso, pero hablé con Didi. Y Didi me dijo, no, que esos son muy buenos exchanges confiables. Y obviamente Didi es una persona que sabe. Entonces, me puse a hablar con ellos, con los dos. Y estoy checando. Los dos nos ofrecen un buen bono. Los dos ofrecen una alta seguridad. Mucha liquidez. He visto también otros youtubers que la están usando. Y estamos viendo aquí. Mira, como ya te dije, estamos formando aquí un triángulo simétrico. Realmente un triángulo simétrico es un padrón de continuación. Es decir, si tenemos una tendencia bajista. Si nuevamente entramos aquí y llegamos en un momento. Y seguimos con la tendencia bajista. Pero tú sabes, Bitcoin es Bitcoin. Y Bitcoin no le importa los libros de trading ni los patrones. Bitcoin hace lo que le dan a ganas. Y mucho más cuando millonarios, como yo, billonarios. Ayer había hablado Raúl Paul. Dice que 75%, 75% de todo su cash ha metido en Bitcoin. Y eso genera un gran impacto. Y entonces mira, si medimos aquí, si este triángulo, si este triángulo, como se ha formado. Y le tomamos aquí, donde empezó el breakout, realmente, él empezó aquí. A mí me dice, llegamos a 18,233. Yo tengo una pequeña posición abierta. Yo también estoy trabajando con el indicador de Didi. Y me sorprendió, me sorprendió la bastante. Estoy haciendo videos. Voy a documentarlo. Entonces aquí estás viendo 18,233. O aquí el punto donde ha salido. Y ese es el punto de control aquí, donde tú ves que más volumen se está acumulando. Pues obviamente toda la gente, todos los traders hacen este mismo análisis. Y ves cómo coinciden exactamente estos análisis técnicos. Pero como siempre te digo, estos análisis no valen nada. Porque viene una ballena con mil bitcoins y echa a perder todo. Entonces yo en los últimos días sí he bastante... He profundizado mucho más mis conocimientos de trading. He hecho bastante trading. También con Didi he aprendido bastante. Y con este indicador que él tiene, la verdad es muy fácil. Porque hay varios puntos que tú dices cuando... Es más, él te dice cuándo comprar y cuándo vender. No te dice los targets. No te dice hasta qué precio puedes subir. Eso una persona tiene que decidir de manera individual. Y eso es lo que me gusta. Tú sabes que yo siempre te digo, dale a un hombre un pescado y lo vas a alimentar por un día. Enséñale a un hombre de pescar y lo vas a alimentar de por vida. Entonces eso es lo que quiero. Quiero que mi comunidad aquí está aprendiendo de leer esos indicadores y de tomar decisiones. Y después totalmente independiente usar ese tipo de indicadores. Porque a algunas personas les gusta el trading ganando dinero. Y lo bonito es que este indicador lo puedes usar para Forex, para acciones de empresas, para oro, para cualquier otra cosa. Que yo nunca he visto nada parecido. Creo que en los próximos días voy a abrir un pequeño grupo de prueba. Donde gente a lo mejor también que tiene interés pueden formar un grupo y probarlo. Pero obviamente eso tiene un costo. A mí no me lo da gratis este indicador. Tú lo instalas en TradingView. Yo primero lo voy a probar. Cuando yo tengo buenos resultados voy a hacerlo con un primer grupo de personas. Un pequeño grupo. Después lo vamos a hacer entre unos 10 o algo así. Pero ojo, no es gratis. No puedo decirte, ah, vámonos a probarlo. Te lo doy así. No, este es una cosa que tampoco es de Didi. Esos son gente que lo han desarrollado. Han programado muchos, muchos años en eso. Y tiene algo mejor todavía, ¿no? Después te voy a hablar de eso. Ok. Entonces, como he dicho, aquí está nuestro target. 18.400, ¿sí? Entre 18. Sí. 18.400. 18.200 y 18.400. Creo podemos llegar. Ahí también hay que decir que el volumen no está muy bueno. Si tú ves aquí está todo, todo, todo pequeño. Y, pues, bueno, yo creo que sí. Aquí está el punto de control. Estás viendo 18.460. Eso es lo que nos espera. Pero tú sabes, Bitcoin es Bitcoin. Con una mano en la cintura, Bitcoin cambia de opinión. Y otra vez va para abajo. Eso nunca me puedes prever. Pero si tú quieres hacer trading, si eres un trader con experiencia, pues aquí abajo encuentras tú un enlace también donde te puedes registrar, obtener un bono. Hay un bono bastante alto ahorita, hasta 500 euros. Hasta 500 dólares. Voy a mirar ahorita si puedo ya dejar el enlace aquí abajo. Es una exchange que estoy ya usando y me parece muy, muy buena. Tiene una aplicación que la puedes hacer desde el celular. Entonces voy a ver si la puedo ya compartir con el bono y todo lo que conlleva. O si voy a hacerlo por lo menos mañana. Si no soy, mañana no lo voy a hacer. Bueno, ¿qué tenemos hoy de noticias? En China había empezado una gran estafa que se llama Plus Token App. Y ellos habían ofrecido estas ganancias maravillosas. Y un hombre místico que tenía conexiones a no sé dónde. Era embajador de no sé quién. También había supuestamente desarrollado eso. En fin, resultó que era toda una estafa. Como en la mayoría de los casos, creo que tardó seis meses o así. Y ellos hicieron la estafa más grande que había en el criptomundo. Y ellos, pues la policía encontró, confiscó bitcoins en valor de 4.2 billones en criptomonedas. Bueno, están diciendo eso es lo que recaudaron. Es lo que recaudaron. Y ahorita, no sé qué realmente pasó. Arrestaron ciertas personas. Obtuvieron, confiscaron cierta cantidad de los bitcoins que habían robado. Aquí dice, confiscaron 194 mil bitcoins. Entonces, casi 200 mil bitcoins, ¿sí? 200 mil bitcoins. Entonces, dicen que eso ha generado mucha, mucha, mucha inseguridad. Y por eso el bitcoin, esa es la versión de ellos, ha bajado tanto. Ha tenido esta bajada de precio. Tú sabes el constante conflicto entre China también y Estados Unidos. Ahorita van a decir, ok, ¿quién se queda con los bitcoins? ¿Qué hacen con los bitcoins y demás? Entonces, esa es un poco la explicación de lo que ha pasado. Ahora, Cardano. Cardano, 25%. Felicidades a ti si tú tienes Cardano. Yo, pues tengo muy poquitos. No es una posición muy grande que tengo. Porque yo creo a este proyecto le falta mucho, mucho, mucho todavía por hacer. Si quieren competir con Ethereum. Pero, sin embargo, están haciendo varias modificaciones. Hicieron el update, ¿sí? La modificación Shelly que permitía finalmente el staking. Ahorita hacen otro co-win. También, co-win, que permite después hacer aplicaciones descentralizadas en base a el blockchain de Cardano. Lo que también puedes hacer, obviamente, con Ethereum. Entonces, es interesante. Y yo creo que sí vale la pena de mirar, por lo menos, Cardano. Y ver qué van a hacer en un futuro. Aquí, los análisis de los super mega expertos dicen por qué está subiendo Bitcoin tanto. ¿Cuál es la razón? Pues tú estás viendo que, como te dije ayer, ¿no? El patrón que habíamos visto realmente es un patrón mercado alcista de continuación. Pero, no le importa. Para nada, Bitcoin sigue subiendo 6%. También, bastante, bastante... Bueno, psicología, ¿no? Dicen aquí psicología. Claro, psicología. Si tú ves a un billonario diciendo en cadena nacional, en televisión, de que él invirtió 75% de su dinero en Bitcoin. Entonces, la gente entra en un estado de, me quiero por fuera, me quiero por fuera. Todos los ricos, otra vez, salen con la suya y nosotros, pobrecillos, nos quedamos. Meto ahí, ahorita, todo lo que tengo. También pasa mucho eso. Entonces, mucho cuidado. XRP también. Esas son siempre ocasiones, oportunidades para las ballenas de liquidar algunas posiciones en el trading. O también, generar un poco de incertidumbre cuando hacen caer los precios para que la gente, pues en fin, entre en un estado de inseguridad, de miedo, de perder su dinero. Venden sus Bitcoins para que las ballenas puedan recoprarlos baratos. Pero si tú ves siempre mis videos, tú no eres una de esas personas. Tú sabes exactamente cuál es el juego. Ahora, si tú ves mis videos, tú sabes que yo siempre te digo, Tether y Bitfinex, el proyecto atrás de Tether, son uno de los manipuladores más grandes de este mercado. Y, por obra de magia, la capitalización de Tether sube a un billón. Ok, tú sabes que Tether tiene un precio fijado. Entonces, la capitalización de mercado de Tether solamente puede aumentar o disminuir porque cuando producen, imprimen o queman Tether, monedas, token. Sí, entonces aquí dice la capitalización de mercado ha crecido un billón un billón en sólo nueve días mil millones en nueve días. ¿Por qué? Porque ellos, igual como la Reserva Federal, solamente están imprimiendo sus monedas, ¿sí? En base a diferentes blockchain entre contratos inteligentes. Habían usado Tron, habían usado también obviamente Ethereum, creo que EOS también han usado. En fin, aquí dice billonarios, billonarios de la noche a la mañana, ¿sí? Y también han aquí ya hecho unos memes donde están diciendo que como la Reserva Federal, la Reserva Federal también Bitfinex está imprimiendo los Tether. En fin, hay problemas, sí, hay problemas, tienen graves problemas también Bitfinex por todas esas cosas en Tether los están demandando la Reserva Federal o la SC, la Security Exchange Commission en Estados Unidos están involucradas también Bittrex y también está involucrado Poloniex. Entonces, cuando tú ves que esta capitalización de Tether sube, siempre es por obra de magia unos días después sube el precio de Bitcoin porque yo, mi teoría es, no es algo que yo te digo que a 100% así, es, mi teoría es que Bitfinex imprime millones de dólares para comprar Bitcoin. Entran con esos millones, compran millones de Bitcoins, hacen aumentar el precio, luego toman esos Bitcoins, abren una gran posición short donde ellos se benefician cuando los precios están cayendo, toman otra parte de sus Bitcoins que han comprado, hacen una venta masiva, los precios caen al, no sé, al sótano, sus posiciones short, le hacen muchos, muchos, muchos Bitcoins, sí, muchísimos más Bitcoins que han comprado antes, entonces venden otra vez la parte que habían comprado antes, se quedan con las ganancias, toman los Tether, los queman y como si no ha pasado nada, así de fácil es, no, si tú tienes este, una exchange, la una de las más grandes del mundo y tienes una máquina que te puede imprimir Tether, puedes hacer todo eso, por lo pronto yo creo que buenas noticias, el Bitcoin, el precio de Bitcoin va a subir otra vez, ahora, lo que hemos esperado tanto, 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 tanto tiempo, Libra, Libra va a salir supuestamente en el año, en enero, ya, en enero 2021, esas son buenas noticias, no sé si tú ya has visto esta noticia en otro lado, ha salido hoy aquí en Daily Hodel, una página que también te recomiendo mucho de ver noticias y bueno, dicen que está basado en Geneva, yo tengo entendido que están basados en Zug, de hecho, he visto el, el, bueno, el, registro de ellos ante la Cámara de Comercio, una fundación y bueno, con eso sí se abren muchas, muchas, muchas posibilidades, ¿por qué? porque Libra obviamente tiene billones, billones de usuarios, va a ser la, la criptomoneda más, más usada, obviamente es una moneda estable, ¿sí? una moneda estable, no, no va a subir ni bajar el precio, aquí dice claramente está acoplado al dólar, pero va a ofrecer muchas oportunidades a personas que hoy no tienen acceso a servicios financieros, en África, por ejemplo, poner un anuncio en, en Facebook va a ser muy difícil, ¿sí? porque si no tienes una tarjeta de débito, si no tienes acceso a PayPal, pero, ya con esta moneda va a ser súper mega fácil, entonces felicidades, Facebook después de dos años ya lo han logrado, yo me acuerdo cuando lo anunciaron y tuvieron que rendir cuentas ante la corte, ahí estaba Meltem Demirel, creo, que ella era mi docente, mi docente en la Universidad de Oxford, una de los que, que, que daba los cursos en blockchain allá, una, una persona con mucha, mucha, mucha capacidad, con mucho conocimiento en cuanto a blockchain, criptomonedas, y, ella, ella estaba hablando frente al Senado o al Congreso de Estados Unidos defendiendo a Libra que tan bueno es que bla, 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 y hace dos años y nunca han salido con nada. Ahora, vamos a ver qué pasa, yo creo que es una señal muy buena, le da mucha creabilidad a las criptomonedas porque mucha gente todavía no han entendido el concepto, tú lo has entendido porque estás viendo mis videos y, pues esperamos, déjame tu billetera, tú sabes que vas a poder ganar 50 euros, bueno, 50 dólares, casi lo mismo, en Bitcoin, mañana voy a hacer dos, dos sorteos, pasado mañana, voy a hacer otros dos sorteos, cuatro en total, entonces, van a ser 400 dólares en Bitcoin que te puedes ganar, muchas gracias por ver mis videos hasta el final, ten cuidado si quieres empezar con trading, te voy a dejar aquí el enlace de la exchange, por lo pronto ya te puedes registrar, puedes también obtener un bono, puedes depositar una pequeña parte de Bitcoin y puedes luego hacer trading con el puro bono, obviamente, solamente si tú ya conoces el trading, si tú tienes experiencia en trading, yo te lo voy a compartir y si tú después con este bono estás ganando dinero, puedes retirar todo el dinero, obviamente, pero el bono en sí no puedes retirar, simplemente lo puedes usar para hacer trading. Nos vemos mañana, voy mañana creo que a hacer un pequeño tutorial de esta exchange para que tú también aprendas un poco de usarla, creo que es muy buena opción ahorita donde todos queremos aprender trading y donde todos vamos a tener un buen indicador para saber exactamente cuándo comprar, cuándo vender, eso es, creo que todos, todos buscamos y yo creo que, y así lo dice Didi en sus videos, ¿no? Él se considera un nómada, nómada digital. Hay muchos nómadas digitales, sean gente joven o gente ya grande con familias que simplemente andan viajando por el mundo un mes allá, un mes allá, un mes allá, un mes allá, viven de su ropa que tiene una maleta, pero obviamente necesitas dinero para vivir así y si tienes un negocio o sabes hacer trading y tú cada día te sientas y haces tres, cuatro horas trading y el resto del día tienes libre, vas con tus hijos a la playa, vas a surfear, vas a tomarte una piña colada o lo que sea o simplemente te rentas una bicicleta y vas a las montañas. Eso es algo que me gusta a mí, me gustaría hacerlo, pero bueno, vamos a ver primero cómo nos va aquí. También hay otras posibilidades, tú sabes, tengo un grupo de trabajo donde también puedes generar ingresos de otra manera, haciendo marketing, haciendo publicidad en internet. Cada uno es diferente, cada uno tiene otros talentos y otros intereses, entonces yo quiero aquí aportar diferentes maneras como tú puedes hacer dinero. Teniendo mucho dinero para entrar o poco dinero para entrar, eso no importa, pero creo que este mercado es muy bueno y es muy buen momento para entrar, la gente tiene más y más y más que este sistema financiero del dinero fiat, fiducario, fiducario, como lo quieras llamar, ponme un comentario como ustedes dicen, fiducario, dinero fiducario, fiducario, no sé, se va a acabar, se va a acabar, el imprimir, imprimir, imprimir dinero va inevitablemente generar una total pérdida de valor de este papel, no es más que papel y si tú tienes Bitcoin, si tú tienes buenas criptomonedas, buenos proyectos que realmente aportan un valor, estás muy, muy, muy bien, créeme. Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.